Y una detonación de un artefacto explosivo dejó un estudiante herido en el municipio de Tame cuando salía de su institución educativa. El alcalde de Tame rechazó este atentado terrorista. Un estudiante de la institución educativa, Froilán Farías, del municipio de Tame, resultó herido por la activación de un artefacto explosivo cerca a su colegio. Los guerrilleros pretendían atentar contra una patrulla a la Sijín de la Policía. Condenar y rechazar enfáticamente ese tipo de acciones que generan zozobra, alteración en el orden público del municipio de Tame. Y una vez más el llamado a los grupos armados ilegales para que excluyan a la población civil de esta confrontación. El llamado al gobierno para que exploren posibilidades de diálogo y salir también a través de los medios políticos de estas complejidades que abordan el municipio de Tame. No puede ser posible que la población civil, tratándose de niños que están saliendo de su plantel educativo, se vean afectados, atemorizados y heridos, como ocurrió con un menor de edad en el colegio Froilán Farías del municipio de Tame. Según el alcalde de Tame, los subversivos pretendían atentar contra unos policías que se encontraban de civil cerca a un establecimiento público. Se tiene conocimiento que existían algunos integrantes de policía judicial en su hora de almuerzo, compartiendo entre ellos este espacio. Y que producto de esta situación abordaron algunas personas que de manera ilegal generaron ese tipo de acciones que la verdad distan mucho de lo que hoy quiere la sociedad y es vivir en paz, en tranquilidad. No puede ser que sea cual sea el grupo, las disidencias, el GAO residual, la FARC, el ELN, involucren en ese tipo de situaciones a menores de edad. A la población civil se le debe excluir, se deben respetar los derechos humanos y se debe abogar para que se exponen mecanismos de paz a través del diálogo. La administración municipal de inmediato puso en conocimiento ante los entes correspondientes. Están todos los mecanismos de agentes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la misma Secretaría de Gobierno del municipio de Tame y del departamento, con el propósito de determinar cómo se puede avanzar para que de la mano de la policía, del ejército, no solamente se esclarezca esta situación, sino también se le haga un llamado a los actores ilegales para que nuevamente dejen a la población civil por fuera de esa confrontación armada. Las autoridades del departamento de Arauca se encuentran preocupados por las series de atentados que se han presentado en diferentes municipios. Muy preocupados porque digamos que es un hecho que se viene reiterando en el departamento, donde Arauquita, lo digo con respeto, Fortul, Saravena, y Tame no han sido la excepción. Creemos que ahora más que nunca debemos seguir trabajando institucionalmente de manera articulada con las gestiones del gobernador, de los organismos de inteligencia militar y policial, con la autonomía que tiene la fiscalía, la rama judicial, para ser equipo en función de cada día más blindar la institucionalidad y brindar oportunidades de convivencia y tranquilidad en el departamento de Arauca y por supuesto particularmente en el municipio de Tame. Abogaremos para que de manera pronta a través de un comité de derechos humanos se pueda también observar detenidamente esta situación que hoy entristece y otra vez genera su sobra en Tame. De otro lado, el burgomaestre de Tame aseguró que las vías de hechos en el departamento de Arauca se han vuelto el pan de cada día. Las vías de hechos, la protesta social se ha vuelto reiterativa, como quiera que la capacidad presupuestal y operativa en cuanto a las respuestas de las necesidades que tiene la ciudadanía es mínima para las entidades territoriales. Aquí se logró hacer un equipo conjunto con la gobernación, con la comunidad, con la empresa Pares y el municipio de Tame y también de alguna manera con la benevolencia de Corporinoquia para que de manera urgente se pueda mitigar y prevenir el riesgo sobre el sector del río Cravo como también en su momento lo haremos con el río Cusay, ahí en el sector de la zona rural del municipio de Tame. Por último hizo un llamado a los grupos al margen de la ley y al gobierno nacional para que se retomen los diálogos.